Música Hey que tal queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo top en el canal El día de hoy les traigo la parte número 5 del top 10 juegos online de pocos requisitos para su computadora Quiero dar las gracias porque en la parte 4 en la parte anterior pedí 200 likes para una siguiente edición Y ustedes como siempre cumplieron con la meta de likes Así que aquí estoy cumpliéndoles con la parte número 5 Si quieren una siguiente edición, una parte número 6 Tendremos que llegar de nuevo a más de 200 likes y la estaré haciendo Así que queda de su parte, revienten ese botón de me gusta para una siguiente edición Recuerda seguirme y agregarme en mis redes sociales Recuerda agregarte al grupo de Facebook como Unitops Games Que te lo estaré dejando aquí abajo en la descripción Dicho todo esto, dicho el spam, vamos a empezar con el conteo En el puesto 10 tenemos a Ghost Recon Advance Warfighter 2 Es un videojuego de disparos en primera persona Es la secuela de Tom Clancy Ghost Recon Advance Warfighter Esta nueva entrega añadió nuevas características Tales como la experiencia visual innovadora Campos de batalla completamente nuevos Inteligencia artificial sumamente mejorada El cross con mejorado Y apoyo ampliado Cuenta con una amplia variedad de armamentos y mapas para jugar Y bueno, para jugar este juego online solamente necesitarán el Game Ranger Que es un programa que se los estaré dejando aquí abajo en la descripción Para que vayan y se lo descarguen y puedan jugar este juego online Un shooter con el que seguro no se aburrirán Recomendadísimo En el puesto 9 tenemos a Phoenix Dynasty 2 Si te importa el contenido más que gráfico Este es el juego ideal para ti Es un increíble MMORPG vieja escuela En el cual te esperan legendarias guerras de ciudad y pueblo Asombrosas mazmorras Misiones de caravana Y un sistema sin pie to win Ven al mundo de Asurians ahora y se esclavo o maestro Un titulazo que sin duda recomiendo A mi en lo personal me encantan este tipo de juegos Y la verdad que este no es la excepción Sin duda me encanta Y sin duda se los recomiendo En el puesto 8 tenemos a Halo Es un videojuego de disparos en primera persona El juego cuenta con una amplia variedad de mapas y armamentos Así como también una amplia lista de personajes a elegir Un título que no pide muchísimos requisitos Es de muy pocos requisitos Y la verdad está muy pero que muy bueno El juego se juega online mediante el game ranger Que como ya saben lo tendrán aquí abajo en la descripción del video En el puesto 7 tenemos a Cereal Soap O sopa de cereales como lo quieran llamar Es un juego de rol de animales estilo MMO Ambientado en el peligroso y extraño mundo de Primordial Toma el papel de un personaje completamente único Que crece a medida que lo haces Un juego de rol la verdad bastante random Bastante extraño La verdad me pareció interesante Y por eso lo puse en el top Así que sin duda se los recomiendo En el puesto 6 tenemos a EO Soccer EO Soccer es un juego de fútbol multijugador en línea competitivo gratuito Y no competitivo en tercera persona El juego ofrece una libertad sin precedentes en el control del balón y la profundidad del juego El juego salió recientemente el 8 de junio Hay que decirle que este juego no es tan bueno visualmente Graficamente vaya pero no quita de que es un juegazo Les aseguro que le quitarán unas cuantas horas de aburrimiento La verdad este es un juego de carrera que les recomiendo para que se distraigan un rato Así que sin más que decir pasemos al siguiente puesto En el puesto 4 tenemos a Fiend and Destroy Estrategia de tanques Es un juego genial basado en turnos sobre tanques En el que la conducción táctica de las batallas juega un papel decisivo Las batallas tienen lugar en la forma de un equipo PVP de 5 contra 5 Donde todos los participantes de la batalla hacen su jugada en forma simultánea Usted no necesita esperar que cada participante haga su jugada por separado El objetivo es encontrar y destruir a sus oponentes o tomar la base de estos El equipo del juego se determina completamente por la clase seleccionada Sin embargo además de la clase de tanques Un gran papel en la selección de táctica de conducción de batalla Lo juega también la elección de las habilidades de combate Un título que salió recientemente el 12 de junio Y sin duda a mi en lo personal me encantan este tipo de juegos Y se los recomiendo sin duda El juego es muy vicioso La verdad cuando te lo pones a jugar la primera vez no paras de jugar Así que sin duda se los recomiendo En el puesto 3 tenemos a Quake 4 Es un videojuego de disparos en primera persona El juego cuenta con varios modos de juego Varios mapas Una gran variedad de armamentos De vehículos De enemigos Y jefes Así que este es un juego bastante completo Bastante bueno Que sin duda se los recomiendo Como ya dije cuenta con varios modos de juego Y para jugarlo online Se necesitarán el Game Ranger Que como les dije estará aquí abajo en la descripción del video Así que este es un juegazo Y sin duda se los recomiendo En el puesto 2 tenemos a Rainbow Six Vegas Es un videojuego de disparos tácticos del género Acción El juego utiliza un sistema de salud parecido al de Call of Duty Modern Warfare En el que se regenera cuando no recibe fuego enemigo Además de una vista en tercera persona Ha sido incluido cuando los jugadores estén contra un obstáculo o esquina Yo sinceramente les recomiendo este juegazo La verdad a mi me ha gustado muchísimo No solo es acción pura y un shooter normal Sino que también tiene que ser muy estratégico Así que la verdad está muy bueno Para jugarlo solamente necesitan el Game Ranger Que como ya saben lo tienen aquí abajo en la descripción del video Así que dicho esto Vamos con el puesto número 1 En el puesto 1 tenemos a Sobrevivientes Battle Royale Es un videojuego de disparos en tercera persona Los jugadores son tomados como prisioneros y arrojados en una isla abandonada El juego admite hasta 100 jugadores Y como lo dice en el título ya saben que es un juego Battle Royale Los jugadores deben luchar con todo lo que puedan encontrar en la isla Buscarán armas, equipos y suministros Puedes jugar agresivamente atacando a otros y robar sus objetos O esconderte y campear como la propia rata Como ya saben gana el juego el que sobreviva Para este juego solamente les diré que le echen una probadita a ver si les gusta A mi en lo personal me gusto el juego la verdad Me parece un juego bastante bueno Y sin duda se los recomiendo Y bueno chicos hasta acá el video Espero y les haya gustado Recuerden que si quieren una siguiente edición de este top Una siguiente parte tendremos que llegar a más de 200 likes Si eres nuevo por acá por el canal te invito a que le dejes el botón rojo de suscribirse Y activar la campanita que está al lado Para que te notifique cuando yo suba un nuevo video No olvides comentar que te pareció el video Y compartir el video con tus amigos gamers Dicho esto yo me despido Nos vemos en un próximo video Adios Chau 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 ¡Gracias!